Quiero agradecerle acá a Carlitos Melián, como siempre, todos los años, estar junto a nosotros y creo que está brindando la alegría a todos los niños que son nuestros, que son de nuestra. Y espero que siempre podamos estar juntos acá, disfrutando de este día y de vuelta quiero agradecerle a todos los padres que hicieron posible que hoy estén presentes los chicos. Así que muchas gracias y le agradezco a todos por su presencia.